yo podría decir perfectamente que hasta aquí ya estamos listos con la materia y en realidad no hay nada más que ver, pero no es así o sea, si ustedes quieren parar el video hasta aquí y dejarlo, con esto ya deberían estar como súper bien para dar la prueba pero, les voy a dar tips acá, es una técnica que es súper útil y que aparece harto yo he dado la prueba varias veces por el tema de que doy clases y todo y siempre ustedes pueden ocupar las dos fórmulas que les enseñé como siempre si ustedes tienen un punto y la pendiente o dos puntos pueden ocupar las fórmulas que yo les di anteriormente pero, hay un caso particular que es mucho más simple y mucho más rápido creo yo, y es que, ¿qué pasa si es que a ustedes les dan la recta de este estilo? o sea les ponen el plano cartesiano les dan una recta que atraviesa los ejes y les dicen en qué punto los atraviesan o sea, en este caso este va a ser el punto A y este va a ser el punto B lo genial es que cuando ustedes justo tienen esta relación que la función intersecta a ambos ejes y esos valores son conocidos hay una fórmula directa para saber la ecuación de la recta es poco conocida pero es bastante útil o sea, si a ustedes les dan esto ustedes automáticamente pueden hacer lo siguiente dicen, ok X dividido en A donde A es el valor donde intersecta al eje X recuerden que este es el eje X y este es el eje Y más Y dividido también en la intersección del eje vertical que sería B esa suma es igual a 1 veamos un ejemplo entonces yo les garantizo que ustedes se van a demorar mucho menos si ocupan esta fórmula que identificando cada uno de los valores o sea, me explico si nosotros ocupamos la fórmula X sobre A más Y sobre B igual a 1 les garantizo que se van a demorar mucho pero mucho menos que ocupando el Y menos Y1 es igual a la pendiente por X menos X1 donde la pendiente es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 ¿por qué? porque aquí primero hay que identificar cuál es X1, Y1 y toda esa cuestión acá es súper simple acá es llegar y reemplazar entonces voy a tener que esto es X sobre A y A va a ser menos 3 más Y sobre B que es 2 igual a 1 entonces lo único que hay que hacer es despejar Y y me hay que hacer que Y sobre 2 es igual a esto es negativo entonces cuando lo vas a hacer lado me queda positivo X sobre 3 más 1 y simplemente multiplico todo por 2 y me queda que y te diga es igual a 2 tercios de X más 2 y les dejo de tarea reemplazar esto y notar que van a llegar al mismo resultado y la verdad es que si ustedes leen más simple esto es completamente válido y en verdad ocupen lo que les sirva yo esta técnica la enseño por si alguno de ustedes ya está más avanzado y quiere mejorar con el tiempo bueno esto aparece si o si pero si les marea aprenderse tanta fórmula y ya están como achacados con esta dejen esta de lado esta no sirve siempre solamente cuando me dan las intersecciones con los ejes o sea si a mí me dan un punto aquí que se yo menos 1 coma un medio no no sirve porque no es un punto de la intersección o sea esto no me sirve para esta fórmula que está acá y bueno acá les dejamos un desafío también y te invitamos a calcular la ecuación de la recta cuando esta intersecta al eje de las abscisas o sea que cuando yo hago el gráfico me están diciendo que esta recta intersecta las abscisas en el punto 4 y el eje de las ordenadas en el punto menos 2 es decir que es algo de este estilo donde la intersección en las abscisas es en el 4 y en las ordenadas es en el menos 2 ¿cuánto entonces sería la relación en este caso ocupando el método que acabamos de ver? ¿qué pasa cuando yo tengo la ecuación de la recta escrita en su forma general? ustedes siempre pero siempre cuando tengan una ecuación de la recta pueden reescribirla y dejarla de esta forma siempre pero siempre pueden despejar una recta y dejarla escrita en su forma general ¿y por qué le decimos general? bueno porque la podemos ordenar donde la podemos ordenar de tal manera que la acompañan los coeficientes A, B y C volví a cargar la guía porque me di cuenta que aquí había un pequeño error y ya lo pueden revisar es que yo había dicho que A, B y C son coeficientes enteros cuando en realidad son coeficientes reales donde necesitamos que para que haya información no tienen que ser ambos al mismo tiempo ceros entonces bueno les damos un ejemplo aquí y vemos que en el ejemplo anterior nosotros llegamos a una recta del estilo y igual a 2 tercios de x más 2 y esto lo puedo despejar o sea yo podría entonces todo multiplicarlo por 3 de tal manera que me queda que 3y es igual a 2x más 6 paso todo a la izquierda y me va a quedar que 3y menos 2x menos 6 es igual a 0 y listo llegamos a la fórmula general donde A vale menos 2 B vale 3 y C vale menos 6 ojo esto es súper importante A, B y C no son un número único yo podría acá todo esto multiplicarlo por menos 1 y me va a quedar que esto es 2x menos 3y más 6 igual a 0 y está bien A, B y C van a cambiar pero van a tener la misma relación entre ellos y es correcto